No sé, si esta es la mierda Ah no, vente arriba Toma a la concha de tu madre Nooo, ese tipo se quiere cortar la cinta La vieron en vivo o en directo, una locura lo que acabo de hacer La afrontada mal Acá lo hicieron, viste, lo hicieron Bien cabeza, man Bien de la guilla, pa Le rompí toda la trompa Sirve ese helicóptero que está ahí arriba, amigo